Ya, relájate, morta. Hasta parece que te crees, Dios. No, él está por allá. Oye, ¿quieres ver lo que puedo hacer? ¿Lista? Mira. ¿Cerveza? ¿Tarro? Sí, mira esto. Ah, creo que iré por acá un momento. ¡Ay, no inventes! Se sigue sirviendo sola. ¡Guau! Es increíble. Eso nunca lo había visto. ¿Quieres salir conmigo? Déjame encendértelo, nena. ¡Guau! Sí, dedos mágicos. ¡Oh, Jesús de mi vida! ¿Qué? Trae la camioneta, nos largamos.